Y mirá, venimos a fortalecer, digamos, la huerta, que es el trabajo que hacemos de la coordinación, ¿sí? Con Sergio, que es el ingeniero agrónomo, venimos a traerle más semillas para que él pueda seguir produciendo, digamos, en su huerta, bueno, y tener las verduras necesarias para el año, digamos. ¿Semillas de qué? Semillas de hortícolas, lechuga, rabanito, corejil, cebollita, algunas semillas de campo también, también, sandía, zapallo. ¿También notamos que hay pollitos? También, sí, este es un trabajo que hacemos articuladamente con el IEA4, gracias al licenciado Mazanti que nos provee los pollitos, digamos. Y ahí con la articulación también con la municipalidad, en la parte de acción social, con la señora Mirta, en donde venimos y recorremos, digamos. Digamos que es el circuito vecinal productivo, donde lo denominamos así, en esta articulación. ¿Cómo se da el contacto con, en este caso, el vecino, con quien trabaja la tierra? Y como te lo dije anteriormente, articuladamente con Acción Social, la municipalidad de Posada, que son los extensionistas, digamos, del programa, que nos hacen saber que ellos están produciendo, en este caso que vinimos hoy, que fue pollos, ¿viste? Entonces, bueno, acercamos para que puedan lograr mayor producción y puedan tener durante el año. Bueno, ¿desde hace cuánto está trabajando el programa y con cuántos municipios? Venimos trabajando desde la gestión, de la entrada, digamos, del señor vicegonor de la provincia, el doctor Herrera, que fue que él creó el programa para dar fortalecimiento a los pequeños productores y tener unidades productivas, tanto locales, escolares y vecinales, ¿sí? Que venimos trabajando mucho. Y, bueno, trabajamos en varios municipios de la provincia de Misiones. ¿Cómo vienen viendo el trabajo que se está haciendo en Candelaria? Un trabajo muy bueno. Estuvimos la semana pasada, también recorriendo diferentes barrios de Candelaria, ¿sí? Donde los vecinos cada vez se suman más. ¿Cómo deben hacer aquellos que quieran acceder a estos beneficios? Primeramente, obviamente, por la municipalidad, ¿no es cierto? O también por la unidad digital que tenemos nosotros, que es un número de teléfono, ¿sí? Que es el 3764-29-3205. Ahí simplemente nos mandan un mensajito de WhatsApp, ¿sí? Y ahí nos ponemos en contacto y venimos. ¡Gracias!